Exclusivitate by Daniel Cameraman ¡Aténtu-le! ¡Of, mamá! ¡Of, mamá! ¡Undé calc y estrandafiri! ¡Undé calc y estrandafiri! ¡Of, mamá! ¡Of, mamá! ¡Of, mamá! ¡Undé calc y estrandafiri! ¡Undé calc y estrandafiri! ¡Cagam strada periciri! ¡Cagam strada periciri! ¡Of, mamá! ¡Of, mamá! ¡Undé calc y estrandafiri! ¡Undé calc y estrandafiri! ¡Undé calc y estrandafiri! ¡Undé calc y estrandafiri! ¡Cagam aurisí Dumnezeu! ¡Zam si yo destinul meu! ¡Ala bun! ¡Nu ala rau! ¡Susatá, tentule! ¡Susatá, tentule! ¡Susatá! ¡Cine face cărțile! ¡Ale, he visco! ¡Ale, he visco orgă! ¡Cine face cărțile! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ala care face bani! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Vonalta! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale! ¡Volumi la floridiki! ¡Ey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!